Constitución Política de la República de Nicaragua Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 116. La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense, dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista, desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso de la nación. Por consiguiente, la educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad. Artículo 116. La educación es factor fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo.